Si les parece sensato, que pueda salir algo, digamos, concreto, productivo de este encuentro y que podamos en algún momento establecer una mesa de trabajo técnica de cara a una reforma en materia de justicia penal electoral. Y que podamos tener un intercambio ya muy puntual, técnico, de las herramientas que le faltan al Estado mexicano para perseguir más adecuadamente los delitos electorales, pero también la protección de los derechos de las personas para poder ejercer sus derechos políticos en la máxima expresión sin ser, digamos, hostigados por la autoridad federal o a nivel local, que luego es donde en muchas ocasiones sucede. Y me parece que el conocimiento de la Fiscalía Técnico puede servir a tener un cuerpo jurídico, digamos, de moderno, punta de lanza y demás que nos permita, pues, estas dos aristas atenderlas. Sancionar, pero también garantizar que se dé en el marco de respeto. Déjenme insistir en la preocupación de lo de la presión preventiva oficiosa. Bueno, lo saco de la esfera de ustedes para ejemplificar. ¿Qué apetitoso será para un ejecutivo local que domine su Fiscalía General y, por lo tanto, la Fiscalía Electoral Local el poder meter a la cárcel a alguien durante todo el proceso electoral vía prisión preventiva oficiosa? O sea, todavía no te encuentro culpable o hoy te tengo en la cárcel. ¿Por qué? Pues porque eres el operador o eres el opositor principal. Este, ¿no? Te pusiste de acuerdo, no sé, de tal municipio. Este, pues sí, no eres mío estatal, pero sí eres de tal municipio y cárcel. Y cuando pasa el proceso, pues usted disculpe, este, ya se puede retirar, ¿no? Muy delicado, pues. De ahí el temor. Entiendo la parte que nos dice de, bueno, cuiden el desdoblamiento en ley secundaria del tema. Afortunadamente hay criterios ya de la Corte que han, digamos, no han estado aplicando a las familias, ¿no? De los delitos el tema. Que bueno, que así sea, pero sí es preocupante, pues, cuándo sí, cuándo no en el tema. Y el otro tema también, que ojalá lo podamos meter en esta lógica de la mesa, ¿qué hacer para evitar esas denuncias frívolas? Esas denuncias, este, que solo están hechas para lastimar, para hacer perder tiempo, para desenfocar a la propia Fiscalía de la materia principal. Pues la Fiscalía debe estar enfocada a los temas donde verdaderamente se están cometiendo delitos electorales. Y, pues, les caen 100 denuncias, tienen la obligación de perseguir, de averiguarlas. Pues es recurso humano, recurso material, que es escaso, teniendo que estar dedicado para allá. ¿Cómo hacerle? O sea, a lo mejor con derecho comparado, encontrar mejores prácticas, no sé. Yo la invitación que hago a la mesa, presidente de esta comisión, y bueno, si la aceptan, es poder acelerar la mesa técnica, tratar de encontrar esos puntos. Y por último, desconozco si es el caso, y con eso quedo, ¿no? Pero anteriormente, con las personas que estaban en la anterior FEPADE, había mucha queja de la poca respaldo institucional, presupuestal, recursos humanos, recursos materiales que recibía la Fiscalía. Y de alguna manera había una queja al modelo, en donde se decía, es que, pues, sí hay una subordinación. Aun cuando el marco jurídico trató de dar cierta separación, autonomía, independencia de la propia Fiscalía, pues sí están colgadas de la Fiscalía General y supeditadas a su decisión presupuestal y de todo tipo de recursos. Y eso limitaba el actuar. Cuando está alineado, digamos, y hay un trabajo coordinado adecuado, pues me imagino que no representa un problema. Pero cuando no, se me ocurre el caso emblemático, en donde hubo una institución de uno de los fiscales, pues había mucha queja, ¿no? De, pues, ¿cómo te ahorcan? Te ahorcan no dándote acceso a los peritos, te ahorcan no dándote acceso al apoyo de la policía ministerial que te tiene que acompañar para el desahogo de alguna diligencia, te ahorcan cuestiones tan sencillas como viáticos. Estoy, tengo que ir a tal estado, pues no, no tienes autorizados los viáticos. Entonces, no sé si sea el caso hoy, y si no, pues, ¿cómo podemos también fortalecer esa propia, digamos, independencia presupuestal que debe de tener cada una de las áreas, no? Bueno, son mis comentarios. Más que preguntas, son reflexiones. Y dejo la propuesta, ojalá y se pueda retomar. Escucho con mucho...